¡Hola Lesslie! ¿Cómo estás? Espero te la estés pasando muy bien, hoy que es tu cumpleaños. Te mandamos muchos abrazos de oso trenahuesos y deseamos que el universo siempre conspira a tu favor, que estés rodeada de gente que te quiere muchísimo y que tengas muchos, pero muchos éxitos en esta vida. Te mandamos abrazos y muchas felicidades, chiquitirrina. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡En un salajita TV! ¡Y parece ser humano! ¿Por qué hueles así? ¡Feliz cumpleaños Leslie! ¡Hola Lesslie! ¡Feliz cumpleaños! Te mando un fuerte abrazo, espero que todos tus deseos se hagan realidad, que te la pases increíble con toda tu familia, tus seres queridos. Y pues sabes que me gustan mucho tus videos, siempre nos haces reír. Y los peluditos están hermosos, tu huerto está increíble. Espero en algún momento podamos conocerlos. Muchas, muchas felicidades y te mando un fuerte abrazo. ¡Feliz cumpleaños Leslie! ¡Que te la pases muy bien! ¡Te extrañamos mucho! ¡Hola Lesslie! ¡Solamente quiero decirte que tengas un feliz día, que te queremos mucho y te mandamos muchos abrazos. ¡Que te la pases muy bonito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te mandamos un enorme abrazo! ¡Feliz cumpleaños Leslie! ¡Te queremos! ¡Un enorme abrazo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te hice tu pastel y confeti! No es confeti, son bolitas, pero bueno, y creo que el letro va a salir al revés. Pero bueno, pues ya ni modo. Este, te quiero mucho y ojalá te la pases muy bonito. Y acuérdate que pues estos últimos años no se cuentan, pero igual se celebran lo que se pueda y que te quiero mucho. Y pues mira, aquí está tu dibujo de la señora de los gatos, este, de los gatos y de los perros y del pato. Y que pues creo que ya no se me olvida nada más. Te quiero mucho y pues pásatela muy bonito. Hola amiga Leslie, estamos aquí para desearte un feliz cumpleaños mis hijos y yo. Te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga hoy y siempre. Te pases un excelente día, queremos pastel. ¡Felicidades Leslie! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Leslie! ¡Te queremos mucho! Un abrazo amiga. Que estés llena de bendiciones este año y que vivas muchísimos años más. ¡Leslie! ¡Hola hija! ¿Cómo estás? ¡Muchas felicidades! ¡Gordita! ¡Muchas felicidades hija! ¡Que estés muy bien! ¡Que te vaya muy bien en tu trabajo! ¡Cuídate mucho! ¡Te queremos mucho hija! ¡Adiós! ¡Hola Leslie, preciosa! Un pajarito me dijo que el día de hoy es tu cumpleaños, así que quiero enviarte un enorme abrazo de luz. Y desearte que en esta nueva vuelta al sol esté llena de sueños y metas cumplidas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásatela genial! ¡Hola Leslie! ¡Leslie! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hija! ¡Ya sabes que te amo mucho! ¡Eres una princesita hermosa! ¡Te quiero mucho hija! Y espero que Dios te bendiga mucho para que puedas seguir haciendo todo lo que te gusta y que te vaya muy bien hija. Ya sabes que te amo mucho. ¡Hola Leslie! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Esperamos que te la pases súper bien, tengas muchos regalos, muchos abrazos. Y que cumples muchos más. Y que cumplas muchos más. ¡Felicidades! ¡Hola gordita! Te deseo un feliz cumpleaños, que te la pases muy bien, te quiero mucho. Y sigue echándole ganas a todo. ¡Bye! Antes que nada amor, muchas felicidades. Que te la pases increíble, sabes que te amo mucho, que eres lo mejor que tengo en la vida. Que no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho, lo que hemos vivido estos años. Y pues que vengan muchos más, ¿no? También quiero agradecerles a cada uno de ustedes, los que me ayudaron a hacer este video realidad. Es pues una pequeña muestra de lo que queremos a Leslie, de que la recordamos. Son amigos, compañeros de trabajo, personas que a lo mejor no nos conocemos físicamente. Pero que sabemos que está del otro lado de la pantalla. Y que pues bueno, esa es nuestra labor, nuestro gusto. El poder conectar con esas personas que son igual que nosotros. Muchas, muchas gracias a todos los que me contestaron. El Instagram, el Whatsapp, el Facebook. Perdón por tanta guerra que les di por tanta lata. Pero bueno, era un secreto. No se tenía que enterar Leslie. Gracias, gracias. No tengo palabras para poderles describir lo mucho, lo mucho que les debo. Y que bueno, ojalá y en algún momento yo se los pueda recompensar. Igual aquí les voy a poner mi Instagram. Para que si ustedes gustan seguirme. Si quieren mandarme un mensajito ahí privado. Si no sé. Si podemos llegar en algún momento a hacer otra dinámica. Se los voy a agradecer. Y pues que les parece si nos vamos al festejo, mejor dicho. Así que se nos hace tarde. Te amo mucho amor. Felicidades. Se los voy a acercar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!